Música 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 Hola, hola, amigos ¿Cómo están ustedes? Me ha gustado que estén con nosotros aquí en su programa Fabricio Máxima Velocidad Bueno amigos, estamos grabando aquí de este circuito de frenos donde se puede traer todo para que hagan cambio de balada, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!